Buenos días, un saludo fraterno al pueblo de Chile. Ya nos hemos manifestado, solo decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo. Este es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. Estar aquí es conmemorar una fecha histórica. Y reitero, el pueblo de Chile, el pueblo de México, son pueblos hermanos y los seguiremos siendo. Unidos por los ideales de libertad, de justicia. De democracia y de respeto irrestricto a nuestras soberanías. Muchas gracias a todas y a todos.